Pues ya sabemos por qué, porque miren lo que dicen, el fiscal que ha ejercido como abogado defensor de Begoña Gómez pide un ascenso a García Ortiz. Dice el fiscal del caso Begoña Gómez que en la práctica ha ejercido constantemente en defensa de los intereses de la mujer de Pedro Sánchez se ha presentado a un concurso de ascenso abierto por Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. José Manuel San Valdomero se ha postulado ni más ni menos que a fiscal de la Audiencia Nacional. ¿Ha visto ustedes toda esta gentucilla porque no cumple con su deber? Por un plato de lentejas, señora María Montero, por un plato de lentejas está vendiendo su dignidad, está vendiendo su alma al diablo. Realmente le tendría que votar al Consejo Fiscal y no tengo muy claro que le permitan el ascenso tan fácilmente y menos con una causa incursa tan importante como la que investigaba Begoña Gómez. Eso por una parte y por otra parte las asociaciones también de fiscales también tienen que votar. O sea, algo tienen que decir aquí. Sinceramente no creo que prospere, pero bueno, que tenga que intentarlo. Que puede ser también como se suele decir, una patada para arriba, una patada para adelante, pero realmente es indecente que un fiscal de un caso tan importante que esté investigando, a lo mejor el presidente del gobierno, el pedir el ascenso es, me quiero ir de aquí. O sea, no quiero seguir en el juzgado 41. A mí lo que me parece sorprendente es la función del fiscal. Es decir, vamos a ver, la fiscalía en España está para defender lo público. Es el ministerio fiscal, es el defensor de lo público. Oiga, no hay nada más público que un curso en una universidad. Es decir, la Universidad Pública de la Comunidad de Madrid, llámela como usted quiera, que es la Complutense. Entonces, es sorprendente que de repente diga, bueno, no hay causa, es decir, que se archive. ¿Por qué? Si a usted le ha llegado una denuncia, me atrevería a decir, sin riesgo a confundirme, que el 95% de los asuntos que llegan a los juzgados españoles donde interviene un fiscal, siempre acusa. Siempre. O sea, es difícil que un fiscal no acuse. Muy claro lo tiene que tener el fiscal para no acusar. Es decir, me atrevería a decir que esa es la cifra, un 95% de acusación. Bueno, ¿por qué? Pues porque el ministerio fiscal está para estas cuestiones. Es decir, está para investigar que efectivamente no hay. Es decir, no está para, digamos, acusar para encontrar un acusado, a valgar la redundancia. No. Está para investigar que no se ha producido ese delito por el cual se le acusa. Luego, investigue lo que no pueden los fiscales. Es decir, ah, no, 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 no hay causa. O sea, desde mi punto de vista, yo que me veo con la fiscalía un día sí y otro también en asuntos laborales que interviene la fiscalía, pues rara vez el fiscal no acusa, no hace algo, ¿no? Es decir, a mí no me ha pedido un fiscal, creo que en mis años de ejercicio, un archivo de una causa, creo que nunca. Creo que nunca, ¿eh? O sea, tendría que mirarlo, pero estoy casi seguro que nunca. Bueno, es que estos que tenemos aquí no son fiscales. Empezamos con el fiscal general del Estado, son mamporreros al servicio del poder. Ya está, y el que quiera lo ve y el que no lo ve. Siento usar estas palabras, pero me da una vergüenza pensar que el Ministerio Fiscal actúa de esta manera, de verdad, cuando su obligación es otra. Y como ha dicho Jesús Ángel por un plato de lentejas, pues eso, una vez más lo diré. Este país ha quebrado, está de full, y todo donde tocamos, todas las noticias que vaya a decir Jesús Ángel, todo lo que hablemos es podredumbre, es podredumbre, es que es tremendo. Y que alguien haya estudiado una carrera, se haya preparado unas oposiciones para terminar haciendo esto, esto es muy triste, de verdad, es muy triste. Yo creo que habría que obligar a todo el mundo a que antes de poder acceder a ser funcionario, que se bregaran en la vida normal, que pagaron los autónomos. Eso es lo que tenían que hacer todos estos. María, ¿cómo ves tú que la audiencia provincial haya cogido todo el caso, haya pedido todo el caso desde el principio hasta el final, después de que hubiera habido un recurso de reforma, donde tenía que haber pedido el desistimiento el señor Camacho, no lo hizo, y le hayan aceptado esa petición en un recurso de apelación? ¿No lo ves sospechoso? Sí, claro. Ellos lo que persiguen es que la causa se cierre como sea. Es decir, como estaba diciendo muy bien. ¿Confiamos en los jueces? Porque hay que decir, hablaban unos señores que se compraban los jueces por 60.000 euros. Estamos hablando de que el Partido Socialista, en este caso las cloacas de Ferraz, hay un empresario que habla que tiene informes de jueces como Peinado, García Castellón, etc. ¿Puede que hayan utilizado esos dosieres, presuntamente, para tapar el caso de Ovegoña Ove? Pues mira, es algo que me planteo desde que nace este caso, porque siempre he pensado qué es lo que tiene que haber en el oculto detrás de esto, si había material comprometido efectivamente del Poder Judicial en manos de, voy a decir, algo grande, de algún partido político de este país, presuntamente estamos hablando de, efectivamente, de cloacas de Ferraz, y cómo eso puede repercutir en el ejercicio del Poder Judicial en este país, y sobre todo con las presiones públicas que conocemos, pues imaginaos las invisibles. Es algo que Jesús que me planteó desde el principio, sinceramente. Por otra parte, como bien decía Áviz, estamos ante un caso que ellos van, como ratón de biblioteca, vamos a agotar el procedimiento, hasta la última gota, a ver si conseguimos cerrar el caso. Y lo van a retorcer, María. O sea, procesalmente hablando, lo van a retorcer, porque es una estrategia, es una estrategia que les puede salir bien, yo no digo que no, porque hemos visto millones de veces como por un plazo de 24 horas se ha caído una causa, una causa entera. Pues eso puede ocurrir, en este caso será difícil que por un plazo se caiga, pero sí por algún vericueto procesal. Los procesalistas, puedo hablar por la experiencia mía, los procesalistas, yo que soy procesalista civil, no penal, los procesalistas civiles estamos muy sujetos a plazos, a vericuetos, y muchas veces no llevamos razón, repito, pero por una cuestión meramente procesal hemos ganado un juicio. Es decir, hemos ganado un juicio, es lo primero que te enseñan a mirar en la carrera, primero tienes que ver si efectivamente se cumple con todos los requisitos procesales la demanda que te acaban de presentar. Y luego a partir de ahí ya te defiendes. Pero primero esto, y yo creo que van por ahí los tiros de la defensa de este caso. Pero usted que es abogado, ¿alguna vez en una audiencia provincial le han aceptado pedir el desistimiento del caso en un recurso de apelación? Sí, porque tú puedes recurrir, es decir, puedes recurrir en el momento que se inicie el procedimiento. Pero con un recurso de reforma. Sí, pero bueno, puedes ir a subsidiario de apelación, es de reforma subsidiario de apelación. Entonces, puedes ir a la apelación directamente, pero ojo, se hace muchas veces, pero con distintos resultados, algunas veces que sí, otras veces que no. Aquí estoy convencido, don Jesús Ángel, que lo que se hace es por una cuestión meramente procesal. Es decir, ¿para qué? Para poner palos en las ruedas al juez que está instruyendo. Nada más, es decir, para poner palos en las ruedas y para decir, oiga, espere, espere, que tiene que resolver la audiencia primero, vamos a esperar. Entonces, bueno, yo creo que van por ahí los tiros, en el sentido de que la defensa técnica no la conocemos, porque nadie ha declarado, la defensa técnica no la conocemos con exactitud, pero sí conocemos, o al menos podemos intuir, cuál es la defensa procesal de este procedimiento, que es precisamente poner palos en las ruedas, retorcer el derecho procesal, buscar atajos y buscar sitios por los que escaparte del procedimiento. Gracias.